Me parece que te rimo un poco con la historia El chucha, porque chucha no cantaba Solo el chucha no me canta Que se vaya pa' fuera Esta hora, esta hora Esta hora es bacana No puedo chocar Y los coyotes van detrás Hasta una cama de espías Que te quiero ver tomar Todo lo que cae de ti Quiero escuchar lo que cae de ti Ay, que tomado llegué Ay, que tomado llegué Ay, que tomado llegué Ay, que tomado llegué Pásame esa bote Ay, que tomado llegué Ay, que tomado llegué Ay, que tomado llegué Yo, pásame esta botella ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿De si están tomados? Soy tomado, tomando por allá Tomado, tomando por allá Tomado, tomando por allá Soy tomado, tomando por allá Tomado, todo lo que quieras Esta noche es borrachera ¡Ay, sí! ¡Qué borrachera! ¡Ay, sí! ¡Qué borrachera! ¡Que pudieras también ya que yo me voy con cualquiera!